Hola amigos y amigas nuevamente, día 2 comiendo ramen, esta vez se me antojó sufrir con esta vamos a ver que tal sale esta no es de vasito como la anterior, la primera que estuve probando sino que tengo que prepararla en olla, así que vamos a preparar los elementos es, no conozco la marca, o Toshi, parece que es y básicamente es un ramen de verduras estilo coreano y en este caso para prepararlo lo que tengo que hacer es hervirle un poquito más de medio litro de agua agregar un mix de vegetales que voy a encontrarme adentro todos vegetales de mentira obviamente y una vez que hierva el agua con el mix de vegetales tengo que agregar los noodles, los fideitos y dejarlo 4 minutos más, vamos a ver como sale bueno, acá está el sobrecito de vegetales andas a ver que tiene adentro ahora lo averiguaremos acá tengo otro sobrecito más de andas a ver que también y acá tenemos los fideitos según el envase los ingredientes que tiene esto son algo de champiñones, calabaza china, vegetales, mejor no saber que tiene como esto ya herido vamos a proceder a echar los fideitos claramente ese último sobrecito que le mandé era para darle color y supongo que sabor porque tiene un aroma bastante potente y ya los fideitos se están hidratando así 4 minutos reboliéndolos y vamos a tener nuestro segundo ramen de este challenge de 5 días comiendo ramen ahora sí, va tomando forma esto, eh uh, va tomando forma y también va tomando aroma, eh ojo, ojo, que esto me puede sorprender atendeme este ramen les digo que el sabor promete mucho la pinta también la verdad el paquete no me vendió tanto vieron que en general es al revés esto uno ve un paquete con una comida súper sabrosa y cuando la va a preparar resulta que está espantosa que nada que ver la pinta con lo que te mostraba el paquete y acá ya les digo que es al revés en teoría este es un ramen de vegetales los vegetales finalmente se ven, se ven hidratados hay zanahoria, hay como aceriguita y en teoría hay hongos vamos a probar qué tal el olor honestamente me llama muchísimo la atención no le tenía tanta fe pero tengan en cuenta que el único ramen que había probado en mi vida era marca Maruchan y Maruchan la prueba de fuego wow no, esperen primero esto pica parecía como un ramen re insulso y la verdad me está sorprendiendo pica, pica pero me está gustando es súper sabroso son muy sabrosos los fideos toda la sopa quedó como con mucho sabor uy si lo comparo con la única comida que comí hasta ahora que fue la Maruchan de carne la Maruchan de carne no tenía gusto a nada y acá no necesito ponerle nada está realmente muy sabrosa me sorprendió está deliciosa lo que sí vamos a mencionar es que el caldito se consumió bastante pero igualmente quedó y yo puse la media que decía en el paquete que eran exactamente 550 centímetros cúbicos está rico y tiene el nivel de picante que yo tolero que me gusta igual me están como empezando a ardar los labios pero es un picante súper tolerable así como un picante que acompaña no que te tengo que confesar que me viene encantando este ramen ahora lo que sí voy a probar un poco así con la cuchara para probar el caldito bueno ahí sentí el champiñón tenía champiñón finalmente lo que pasa es que cuando viene todo deshidratado y uno como que duda un poquito no sé ustedes yo dudo muchísimo a mí no me la comida de verdad no todo lo procesado qué sé yo ah algo que decía el paquete era que si uno quiere como agrandar un poco este ramen lo que podía era agregarle sea carne de cerdo que generalmente se utiliza carne de cerdo o puede ser carne de vaca más champiñones también decía que se le podía agregar huevo y decía que se le podía agregar kimchi que es una verdura oriental y se utiliza muchísimo en la cocina coreana de hecho habrán visto que en el envase sí al estilo coreano y sí es bastante fiel al estilo coreano y tiene ese picante piola de la comida coreana me re gustó este ramen me encantó no le tenía fe insisto que no le tenía ni un poco de fe y se fue para allá arriba nos vemos mañana con el próximo ramen ¡y tengo que el nick meil que carne! öl fío 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 fío